Ok. Pues hola, chavos. ¡Amigos! Hola, soy Irene, soy de Querétaro, y con mis hermanos, Sofía y Sebastián, también los estoy viendo en el extranjero. Me mudé aquí a Berlín hace como ocho meses con mi novio Diego y nuestra perrita Farah. Pues nos vinimos a la divertida capital alemana con un futuro muy poco definido y a buscarnos la vida como psicólogos. Diego está ahorita estudiando una maestría, mientras que yo trabajo en un call center. Traten bien a la gente que los atiende por el teléfono. Si les dicen que no se puede hacer nada al respecto, es neta. El gerente solo les va a decir lo mismo. Trust me. Trabajo ahí en lo que saco el idioma para poder estudiar mi maestría en uno de los idiomas más dulces y suaves de todos. Mein hart schlägt für dich, mein schatz. La verdad es que me costó trabajo pensar en un solo lugar, el lugar que más me gustara de Berlín, porque siempre hay algo que hacer. Hay un chingo de parques para pasearse en el día, muchísimos bares y antros para salir en la noche. y la verdad es que es una ciudad que está llena de historia, llena de diversidad, gente artística, conciencia social, vida nocturna desmedida y llena de alemanes que nunca van a desaprovechar la oportunidad para hacerte saber cuándo estás haciendo las cosas mal. Nos estás haciendo mal, Irene. Pero, sin duda alguna, el lugar al que más vamos es un bosque llamado el Krunewald. Bueno, der Krunewald. El Krunewald es un enorme bosque al sureste de Berlín. Es todo plano, excepto por una montañita artificial que montaron con escombros de la Segunda Guerra Mundial. La pequeña loma fue nombrada Teufelsberg, o sea, Montaña del Diablo. Entre el 68 y el 71, durante la Guerra Fría, la ocupación gringa y británica construyeron una torre de escucha para espiar al bloque soviético de Berlín. Entonces, pongámonos a ello. Pero, primero lo primero. y ahora vamos a prepararnos para salir como normalmente lo hacemos. Diego, ¿bistú? ¿Está listo? I was born with you, bitch. ¡Portecor! ¿Precisa, me vas a acompañar? Sí, sí, sí. Pues bueno. Hoy también tenemos la suerte. Hoy es un momento excepcional. Tenemos sol. Temperaturas de 9 grados. Entonces, realmente... Es un buen día. Es un gran día. Es un excelente día. Estamos llegando al Cunepad. ¡Oh, Dios mío! Tú que te llegas, sí. ¡Chiquita! Véngase. ¡No! 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 ¡Gracias! Pues esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro paseo por el Cúbunewald. Espero que les haya gustado mucho y si en algún momento están por aquí en Berlín, no se lo pierdan. De verdad vale muchísimo la pena, sobre todo en verano. En verano cambia muchísimo. Te puedes meter a nadar con los perros en el lago, hacerte un picnic, está la playita, pero está también el bosque. Está muy muy divertido. Y nos veremos entonces el próximo video, que ya quedamos que vamos a hacer pambazos. ¡Hasta entonces! ¡Chao!